¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que todo bien. Ya llegó nuestra amiga ayudante a Don Noren, colaboradora, Daya. ¿O todavía no se nos conecta? Hola, ¿y qué es? Sí, estoy aquí. ¿Sí? A ver, ¿y ya me levantó la manito, señorita Arcos? Ya me levantó la manito. Muy bien. A ver, Daya, cuéntanos, cuéntame, para el registro de asistencia. No se olviden, chicos, por favor, la asistencia, ¿no? Ponte presente ahí con ganas. Estoy en clase viernes 6 de la tarde. El mejor día, el mejor horario, súper pedagógico. Gracias, dirección de carrera. O sea, decir, bien. No, no. Bueno, ya veo que se están poniendo presentes. A ver, vamos a ver. Daya, cuéntame, ¿qué hacemos el día de hoy? Pai. Título del Pai. Sistemas cerrados en la vida cotidiana. Sistemas. Sistemas cerrados en la vida cotidiana. Muy bien. Está interesante. A ver, cuéntame. Hola, chicos. Hola, profe. Prendan las cámaras. Vean, estamos en viernes, así que pueden estar, pueden estar como si quieren ponerse un sombrero o una, una, una. Aquí, hawaiana. Adelante. Échenle a las cámaras, por favor, chicos. Veamos. Veamos quiénes están. Claro que si les dijera, hey, tienen un punto por prender las cámaras. Verás cómo se nos llena esto. No se puede prender, dice. Ah, sí, creo que hay algo. ¿Cómo que no hay cómo? Uy, ya me están. Es que no se dice que está poniendo la opción. Ah, pues ya me están cuenteando. ¿Ves? Ni por ofrecerles puntos prenden la cámara. ¿Te das cuenta? Creo que hay alguna restricción. A eso se refieren, chicos, de la configuración de la clase. Nada. La Day entró y prendió la cámara. No, sí me salió la restricción. Me dio el, me nombró a un organizador. Es para descubrir, es para que nosotros no descubramos que están jugando FIFA o están jugando, yo no sé, Fortnite o Among Us o lavando los platos. El otro día pasó la clase química orgánica que estaba lavando los platos en clase química orgánica. Me parece espectacular que se apoyen en casa. A eso me parece muy bien. A ver, prendan la cámara. A ver, veamos cómo están. Por favor. Eso. Bien. Eso es bueno. A ver si están estudiando. Estarán ahí coeditados desde el carro. Desde el bus. Ahí con el tubo así. Eh, profe, aquí estoy regresando a la casa. A ver. A ver. Son cuantas personas. 42 personas. 42 cámaras encendidas deben estar. A ver, veamos. Hace tanto tiempo que no los he visto. Fíjense, hay personas que antes no tenían barba y ahora ya tienen. Hay personas que tenían el cabello oscuro y ahora lo tienen claro. Canosos no hay todavía, ¿no? O canosas. Yo no, yo no los puedo ver. Me parecen, me parecen solo. Ay, ya, ya. Ok, ya, ya está así. Es que te bloqueamos, Daya, para que no veas a nadie con las manos. Bien. ¿Qué tal? Divertido el viernes, ¿no? Les veo con unas caras de felicidad. Vean. Vean. Bien. ¿Sí, no? ¿Qué será el sistema que estamos? A ver, Daya, empieza. ¿Cómo es el tema del sistema cerrado? A ver, empecemos la clase. Ya saben que yo inicio con el Menti, pues, para tratar de lo que hemos, cómo ha estado su semana. Les voy a poner el código. Pensé que ibas a decir que yo empiezo cantando el himno nacional. No, pues, claro. Oye, empiezo cantando el himno de la universidad. ¿Sí saben el himno de la universidad, chicos? A ver, ¿quién quiere cantar el himno de la universidad? A ver, veamos. Perdón, que estoy payasito, muchachos. Ha sido un buen día. Entonces, estoy jocosón. Viernes de la universidad. No, no tenemos cuenta. A ver, chicos. En el Menti, la idea es que ahora pongan su nombre, guión, y cómo ha estado su semana. ¿Ok? Ya no lo hagamos completamente anónimo, como lo hicimos en la clase anterior, sino con el nombre. Nombre, guión, cómo ha estado mi semana. Como dice el INGE, es un horario que es ya cansado, tal vez, sobre todo por esta hora de la tarde. Y el último día de la tarde, recuerden que es el nombre, su nombre, guión y la palabra, de cómo estuvo su semana, chicos. Hay un tema que, mientras nosotros hemos estado en la virtualidad, nos hemos empezado a resistir, que es a este cambio, ¿no? De que prender las cámaras, de hablar, de que nos vean nuestras expresiones, tal vez, y empezamos a resistirnos a ese cambio. Y nos vamos cerrando un poco más a poder interactuar con quienes están con nosotros, medio digital, pero están ahí con nosotros. Y que nos vean cómo hablamos, cómo nos expresamos, nos ayuda y ayuda a los demás a que vayamos desenvolviéndonos y aprendiéndonos más. Ok. Cansadísima, cansada, cansada. Hay muchas, muchas frases con cansada, estresante. Productiva, muy bien. A full. Bastante cansado, cansado, pero bien. Entretenida, pero no se ha puesto el nombre. Fresca. Luis Malamigo. ¿Qué es de eso? ¿Qué es de eso? Entretenida, productiva, divertida. Para el hija Pablo ha estado divertida, para Bonnie ha estado cansada, para Carla estresante, para Cami cansada, pero bien, para Wilmer ha sido normal, para Daniela full, ¿qué es de eso? Sí, había por ahí alguien divertido, sí. Aparte del Inge, a alguien le estuvo su semana divertida. Con muchos deberes, agotadora, interesante, confusa. Sin dormir, no. Con ganas de volver a la U, a la U presencial. Queriendo me dar de baja. Queriendo se dar de baja por, por el sentimiento de, no sé, no estoy en el lugar correcto, o que esto está demasiado a full, a lleno, y no voy a avanzar. ¿Cuál es, cuál es, cuál es lo que están sintiendo ahí? Estresante, cansada, estresante. Ok. Paola, tu papá, te tienes la manito levantada. Era con respecto al, algo al Inge, es que mi compañera no tiene internet ahorita, ya está vía WhatsApp escuchando la clase, pero está conmigo ahorita, y quería registrar su asistencia, pero no le sale la asistencia en la U virtual, Inge. Cero, ya está, falta. Pero está conmigo en WhatsApp, escuchando. No, contigo, a ver, a ver, que saque la cabeza. Es que solo tiene datos para WhatsApp, porque no, no tiene para, para internet, para, o sea, no le alcanza el, el cupo de datos para Teams, entonces lo más fatible era que escuche por WhatsApp, entonces está conmigo, pero quiere registrar su asistencia, pero no le sale la U virtual, Inge. No puede, no puede. ¿Y por qué? Sin tonteras, verán que hoy día estoy payasito, entonces tengo, tengo la facilidad de decir tonteras cuando estoy, cuando soy payasito. Entonces, a ver, ¿qué podemos hacer? Daya, ¿podrías ponerle presente, por favor, tú ahí a la niña que está desde el WhatsApp? Por favor. ¿Cuál es el nombre? Taipe Estefanía. Ok, ya le regreso. Gracias. Ok, parte de eso. Chicos, por ahí pusieron que quieren volver a la U. Sí. ¿Tienen ya conocimiento de las votaciones que se va a llevar el 11 de agosto? Saben que el 11 de agosto nos toca ir a la universidad a votaciones para elegir los miembros del HCU y el HCD. ¿Sabían de eso? No estarán bebiendo, por favor, verán, se les estoy diciendo y que quede grabado. Van a ir a la universidad y como que no se conocieran, no estarán después en los elefantes, en las pipas, en yo no sé. ¿En los elefantes? ¿Cuáles son esos? No sé, en los chopines, en la Cruz del Papa o en la América, encontrándose ahí, ¡ay! A los años y después agotan con las existencias de cerveza y de licores alrededor de la universidad. Por Dios, verán. Chicos, ¿ustedes ya tenían conocimiento o es ahorita que se acaban de enterar? No se oye. No dicen nada. Ok. Ok, recuerden, desde la página de LASA vamos a ir compartiendo esta información respecto a la que tenemos que acercarnos desde el 11 de agosto a realizar estas votaciones. Vamos a tener un horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde y pues ahí a elegir las dignidades que representarán en nuestro caso para los estudiantes del Honorable Consejo Universitario y el Honorable Consejo Directivo. Disculpa, una pregunta. ¿Qué? es obligatorio ir a votar. Consultemos con el Consejo Electoral. Es que, por ejemplo, ¿y los que viven en Loja? A ver, el reglamento de votaciones de elecciones que sigue la Universidad Central está basado en el Código de la Democracia y pues, y esto está basado en la Constitución. Como en el país no tenemos voluntariedad del voto, es decir, nuestro voto es obligatorio, ¿verdad? Ya te digo, son normas que se van emanando y llegan a la universidad. Si te es imposible trasladarte, ¿no es cierto? Tú vives en el hito 23 en Tiputini, ¿no es cierto? Y estás conectado desde allá y solo por venir a votar a Quito, ¿no es cierto? Y exponerte a ti y a tu familia a un posible contagio de COVID se entiende completamente y lo que tendrías que hacer es enviar una justificación, ¿no es cierto? Y si sabes que yo no voy a ir a votar porque estoy muy lejos, vivo con mis padres, son personas sensibles, no están vacunados, no estamos vacunados, el tema COVID, etcétera, 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 ¿de acuerdo? Pero sí, o sea, en los papeles está de que existe la obligatoriedad del voto, Alejandra Nicole. Ah, ya. Muchas gracias. Ok, ahora sí, empecemos la clase. Ah, antes de eso, a ver, ustedes me decían que había problemas con la plataforma el día anterior, la semana anterior que tuvieron que subir los deberes. Respecto a eso, hay, en la plataforma se debe confirmar el envío del deber, de lo contrario, queda como borrador. porque yo les decía, les comentaba a los chicos que enviaron como borrador, no hay problema porque sí me permite ver que ustedes hayan enviado a tiempo. Pero, existe la encuesta en el grupo de Telegram y me dicen casi 24 compañeros que han enviado como borrador y en la plataforma está registrado solo 8 compañeros que han enviado como borrador o son 11, me parece. Pero no son más, no son el número que ustedes me están indicando en el grupo, ¿ok? Aparte, al menos de, en ese momento, una compañera me dijo, Daya, yo subí mi deber y me sigue apareciendo como que no he subido, pero ella lo subió a tiempo, me mandó la captura y todo eso. Ese inconveniente lo voy revisando en línea y no hay problema porque la tarea aparece, como que aparece que consta que si se ha enviado y se ha enviado a tiempo. Respecto a eso, no hay problema. ¿Tienen alguna otra pregunta respecto a la plataforma? No hay ninguna otra pregunta. Recuerden, los que están enviados como borrador y que yo pueda ver, en el borrador me permite ver la hora en la que ustedes enviaron. Si está a tiempo, no hay ningún problema. Si no está a tiempo, si recuerden que hablamos de eso en la primera clase que va a constar en la rúbrica, el que ustedes envíen a tiempo las tareas, ¿ya? Bonnie. Buenas noches, Dayo me pregunta, o sea, cuando entregamos el deber y, o sea, antes de que se habilite la plataforma la fecha de entrega, hay como editar, no sé si tal vez se puede quitar la opción de subirlo como borrador. de que ya no se suba como borrador, a eso me refieres y que no, y que no tengan que confirmar el envío. Claro. Inge, esa es configuración de su aula, ¿podemos cambiarle eso? Sí, a mí me sorprende lo que me, lo que escucho, ¿no? porque la plataforma de la universidad funciona maravillosamente, es la cosa más espectacular tecnológicamente que existe, nunca se cae, siempre funciona, está 24, 7, 3, 6, 5, las matrículas son espectaculares, el aula virtual flipas, o sea, me sorprende, o sea, digo, ¿qué pasa? ¿será que están conectándose a través de un VPN o tienen un servidor espejo que justo el instante en que vas a subir tu deber, se te cae en la plataforma? Ya, esta configuración se lo puede hacer en cada una de las tareas, el instante que configuras las tareas aparecen unos signitos que ponen ver más, ampliar ahí y ahí podrías quitarles la opción de que no suban como borrador, sino que ya cojan y suban directamente, yo solo configurar las tareas para que ellos puedan confirmar el envío, porque a veces ese es el problema, que ya suben y no confirman el envío, y ahí la plataforma te sale a ti como borrador, es porque no confirmaron el envío, ¿de acuerdo? Pero eso es algo que se lo puede gestionar en cada una de las tareas, en donde se pone ver más, se le quita un vistito que es confirmar el envío, pero no te sale el envío, sino ya te digo, hay que, ahí te sale unos que se ve más o más detalles y ahí te aparece. Sí, sí, ya, ok, entonces ya les quitaré esto del borrador, enviar el borrador, ok, fuera de eso creo que no hay ninguna otra pregunta y empezamos con nuestra clase. la práctica de este día vamos a ver sistemas cerrados y abiertos en la vida cotidiana. Antes de empezar, ¿alguien estaba diciendo algo? Sí, yo creo que había una pregunta, Daya, Milena, Lissé, Nubiria, le di levantada la mano. Sí, sí, Daya, y sí, perdón, es que no se me levantaban. Daya, yo te había escrito porque te decía que el día que subimos lo de las calorías, al principio de la clase habían dicho que era hasta la una y media, o sea, que yo te dije que lo subí, pero yo no revisé si estaba hasta la una y media y había estado solo hasta la una, entonces cuando lo subí ya estaba tarde. Inge, usted fue el que dio la indicación de esa clase. ¿Me repites, por favor, porque algo me decías, Milena, Lissé? Sí, que al principio de la clase habían dicho que la actividad que debíamos subir ese día era hasta la una y media, pero cuando algunas personas, o bueno, no sé si solo a mí o a otras, nos pasó que cuando subimos la tarea estaba solo hasta la una, no hasta la una y media. ¿De verdad? Ajá, y salía retrasado. A ver, permíteme un segundo, Daya, perdón que te robe esto por un momento del tiempo, voy a compartir pantalla para ver, para verle a la plataforma, ¿no es cierto? Ahí debe estar, vamos a ver, pero que no te dejó subir, Milena, Lissé, o te salió, está atrasado. Está atrasado, ajá, sí, y sale como atrasado. L, alú, sí se ve mi pantalla compartida, ¿verdad? Sí. Ya, era este de aquí, PAE 1, carga aquí tus cálculos del balance energético de tu alimentación, este era, ¿verdad? Sí. Sí, vamos a verle, editemos, 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 a ver cómo están chats, qué envidia, a ver, ah, mira, esta era, esta era, esta era la configuración, Milena, Lizé, fíjate, permitir entregas desde el primero de julio a las 11 del día, fecha de entrega, el 1 de julio a las 13, fecha límite, 1 de julio hasta la 1 y media de la tarde, ¿de acuerdo? Entonces, capaz que te pintaba en rojo, o sea, qué sé, qué sé yo, subiste a la 1 y 20, y decía, la tarea está atrasada con 5 minutos, algo así, es el problema. Sí, 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 sale así. Ya, no pasa nada, o sea, es decir, si te dejas subir la tarea, ¿no es cierto? El instante en que nosotros entramos aquí para, para calificar, ¿verdad? Fíjate, a nosotros también nos sale, y me dice, mira, por ejemplo, perdón, Vilmer, Vilmer Alexander Viracocha, él entregó 30 segundos después, o sea, él subió a la 1 con 30 segundos, y ahora apareció que está atrasado, ¿no? ¿Quién más lo ha subido? Mira, a esta persona, Cristian Fernando Estrella, dice, está enviado para calificar, o sea, subió, pero, lo hizo después de la 1, ¿vale? Entonces, si en la rúbrica de evaluación, su ayudante, decide colocar el valor de la puntualidad, ¿no es cierto? Y calificarles en escala, pues dirá, ah, no, mira, pues esta persona pudo entregar, pero, pues tendrá una calificación inferior en el valor de la puntualidad. ¿Vale? Y aquí, por ejemplo, borrador no enviado, es cuando no le dan el botón a confirmar el tío. Sí, o sea, ya suben y no le diste a confirmar, no sale así. Hay gente que no entrega, fíjate, donde está el Ángelo Ronald Morales y el Ernesto Enrique Palacio. Bueno, mira, rojo ahí, ¿no? Ocho días, cinco días. Pero si te dejó subir Milena Lisset, ya está, no te preocupes, está entregada la tarea, se te pintó de rojo, te dice, bueno, simplemente te pasaste de la 1, pero lo subiste hasta el tiempo límite, ¿no? Si en la búbrica de evaluación está el valor de la puntualidad, pues en la puntualidad, pues tendrás un valor más pequeño, ¿no? Pero ya está, la tarea está entregada, así que, pues no, no hay problema. Ya, gracias. ¿Respondo con esto la pregunta? Sí, ¿no? Sí. Cool. Bien, Cristian Fernando. Sí, buenas noches. El problema, lo mío, era así mismo, por ejemplo, que yo ya envié, o sea, creo que me había pasado por unos tres o cinco minutos de la 1, pero en cambio, así mismo, no me di cuenta de que ni bien enviaba, o sea, es como que queda marcado solo como borrador. Entonces, después, me di cuenta y envié más atrasado. Pero, o sea, creo que ahí tampoco, es tanto culpa mía por lo que, o sea, no, no darme cuenta de eso. Yo pensaba que era como todos los otros deberes, que solo se cogen y se suben y ya está. No tenía idea de eso del borrador. Bueno, no, bueno, yo creo que son preguntas normales que salen ahora mismo, porque creo que es el primer trabajo que entregan, cálculos básicos. Entonces, no, ya está. O sea, fíjate, mientras hayas logrado subir, ya viste la pantalla, estás viendo la pantalla, dice, borrador no enviado, nosotros podemos calificar, fíjate, o sea, aquí nosotros le damos la calificación y sí podemos calificar. Que a ti te parezca como borrador no enviado y ya te pones nervioso, ostras, sí, es verdad. Pero mira, aquí está el trabajo del rey Shalín Flores Ríos. Mira, aquí está el trabajo y se lo puede calificar, ¿no? Aparece la rúbrica y etcétera, tanta cosa. Es un problema cuando nosotros no vemos del archivo, ¿no? O sea, porque vemos a los que mandan atrasados, vemos a los que envían como borrador, vemos aquí abajo. Lo que sí ya no podemos hacer nada es cuando ya no envías, ¿no? Por ejemplo, el Angelo Ronald, capaz que ya se retiró, y yo que sé. Entonces, fíjate, aquí yo abro y no encuentro ni un solo archivo, entonces aquí sí ya te clavo el cero redondo, ¿no? O sea, con ganas y con potencias, claro. Eso. Ya. Más cosas. No hay más cosas. Listo, la ya, disculpas. Ok, chicos, vamos a empezar. Recuerden, las participaciones, como ustedes quieran, solo pueden abrir su micrófono y hablar. Lo que vamos a hacer este día es un trabajo en base a sistemas cerrados y abiertos que nosotros podemos encontrar en nuestra vida cotidiana, en nuestro hogar, en etcétera. Hasta el momento, ¿cuáles han sido los temas que ustedes tocaron con el INGES? Sé que ya vieron balance de energía en sistemas cerrados. Dentro de ese tema, ¿qué fue lo que hablaron? ¿Qué fue lo que aprendieron? ¿Qué fue lo que aprendieron? Alejandra Guayi, a ver, Sindel. Sí, estábamos viendo lo que es la primera ley de la termodinámica y que se relaciona con la ley de la conservación de la energía y de ahí también vimos como que las fórmulas que corresponden al balance. Y de ahí ya vimos lo que es balance en sistemas cerrados. De igual manera vimos las fórmulas y también vimos que cada propiedad en función a qué está, o sea, qué se encuentra. Eso vimos la última que hace con el DOC. Gracias, Sindel. ¿Qué nos dice la ley de la conservación de la energía? Rapidito. Sí, ¿Quién está el samba? Jean-Pierre. Buenas noches. Sí, que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Ya, y eso, ¿cómo se relaciona con la primera ley de la termodinámica? O en los balances de energía. Que se conserva en todo momento. O sea, en el caso de balances, una energía que entra es igual a una energía que sale. Ya, muy bien, gracias. Gracias. Ok, lo que vamos a hacer en esta clase es un ejercicio dentro de nuestro hogar. Vamos a explicar un sistema, vamos a buscar un sistema cerrado en nuestro hogar, vamos a explicar para una tarea, y al final podemos hacer el control de lectura que les había indicado. lo que vamos a hacer es buscar un sistema en nuestro hogar o en donde ustedes estén en la mayor parte del tiempo en su vida cotidiana, que nos permite analizarlo. ¿Ok? Vamos a establecer fronteras del sistema, pero aquí va el reto de la tarea, que es que en este sistema yo establezco de una forma las fronteras y lo defino como cerrado. y modifico un poco la frontera, y modifico un poco la frontera, la amplío, la muero un poquito, y lo voy a definir como abierto. Es el mismo ejercicio que habíamos hablado la semana anterior, respecto al balance de energía que hicimos con el requerimiento energético de nuestro cuerpo, cuando es cierto hablábamos de que si nosotros ponemos la frontera de nuestro sistema, recuerden que la frontera puede ser real o imaginaria, si nosotros ponemos la frontera en un análisis de todo el día, podríamos decir que nuestro cuerpo es un sistema abierto, porque vamos a tener un flujo de masa, ¿verdad? Sin embargo, si lo analizamos en un tiempo determinado, lo podríamos poner como un sistema cerrado. Eso es lo que van a hacer, eso es lo que vamos a ver, vamos a analizar en nuestro hogar, y vamos a establecer las fronteras para que nos permita analizarlo como cerrado y abierto. Las consideraciones que ustedes deben tener para hacer este ejercicio, es que el fluido y el análisis que vayan ustedes a analizar, debe ser fácilmente medible, es decir, que ustedes puedan pesarlo, que ustedes puedan medir su volumen, que en bibliografía podamos encontrar sus propiedades físico-químicas, debe ser manejable en caso de que ustedes necesiten tocarlo, o que no vaya a producir alguna reacción que no sea tóxico y que sea barato, pues para que en caso de que ustedes les toque repetir el experimento, ¿ok? La ubicación del sistema debe ser accesible para realizar las mediciones. Dentro del balance, al analizar la energía que contiene un sistema, se habla de tres componentes. ¿Cuáles son esos componentes, chicos? Nadie, nadie, nadie. ¿Cuáles son los componentes que hablamos de la energía de un sistema? ¿Cuáles son los componentes que nosotros hablamos de la energía de un sistema? ¿Cuáles son los componentes que forman parte de la energía de un sistema? ¿Aló? ¿Sí se me escucha? Nada, chicos, a ver, hablamos, aquí se define la sumatoria de la energía cinética potencial y la energía interna, ¿ok? Entonces, cuando yo digo que la ubicación del sistema debe ser accesible para que ustedes puedan realizar mediciones, es que si yo en este sistema va a tener energía cinética o energía potencial, yo puedo, yo debo realizar las mediciones de ese cambio de altura, ese cambio de energía, de ese cambio de velocidad, ¿ok? Para entender esta tarea, vamos a ver con un ejemplo, ¿ok? Yo les voy a establecer un ejemplo de lo que voy a hacer respecto a un sistema en mi hogar y vamos a ver cómo establecemos estas fronteras para analizarlos como un sistema cerrado, como un sistema abierto, y cuáles son las consideraciones que debemos tener para que ustedes realicen el balance de energía de este sistema. Ok, la explicación acá la vamos a ir dando respecto a los temas que ustedes ya lo vieron en clase, así que las participaciones de ustedes súper importantes y recuerden que si yo pregunto y ustedes no responden, son actuaciones menos, ¿ok? Ok, el balance de energía en un sistema cerrado, recuerden que lo realizamos con un sistema cerrado, es, tiene la masa constante y va a tener flujos de energía que va a ser en calor o trabajo. Cuando es calor, cuando va a haber una diferencia de temperaturas entre el sistema y los alrededores, y cuando es trabajo, cuando realizamos trabajo mecánico, trabajo eléctrico, trabajo de compresión, por ejemplo, entre otros, ¿ok? También aquí debemos tener en cuenta que la energía, la energía de un sistema es una variable de estado y va a ser independiente del proceso y se va a evaluar respecto a un estado inicial y final, ¿ok? Como les decía, la energía de un sistema va a estar por la sumatoria, se va a definir por la sumatoria de la energía cinética, la energía potencial y la energía interna, ¿ok? Cuando nosotros y nosotros analizamos la variación del contenido de energía de un sistema respecto a un cambio, respecto a un tiempo determinado, recuerden, como les decía en el ejemplo de cuando realizamos el balance de energía respecto a nuestro cuerpo y definimos la frontera para un sistema cerrado, ponemos que en un determinado lapso no va a haber un flujo de energía, perdón, un flujo de masa. De manera que lo definimos así, la variación de contenido dentro del sistema durante un lapso determinado va a ser igual a la energía neta transferida hacia el sistema en forma de calor, esta energía transferida por las fronteras, a través de las fronteras, recuerden, menos la energía neta transferida fuera del sistema, a través de su frontera, recuerden, siempre por la frontera, en forma de trabajo durante el mismo lapso. Trabajo, ¿ok? Así determinamos. Uy, qué chueca. ¿Ok? Dentro de este cambio de energía, aquí no es energía interna, aquí es energía. Disculpa, estoy compartiendo vuestras diapositivas, ¿por qué no proyectas todavía? Sí, no supe nada, Bahía. Se les ve a los chicos que encendieron la cámara gentilmente, pero no se ve nada más. ¿Y ahí sí ya me están viendo? ¿Qué es eso? A ver, ok. ¿Me están viendo la pizarrita ya? Vemos unas letras ahí dibujadas en color verde, pero en la pizarrita no, no, no sé. ¿Esa es la pizarrita? Sí, es la pizarrita. Ah, ya está, ya está. Sí. Ya, ok. De nuevo, les decía, la energía de un sistema va a estar por la sumatoria de energía cinética, potencial y energía interna. Nosotros evaluamos la cantidad o la variación del contenido de energía dentro del sistema respecto a un determinado tiempo. Y la energía, y esto lo vamos a definir como esta, la variación de esta energía respecto al tiempo que les indicaba, va a estar dada por el ingreso de calor, menos la salida de energía neta en forma de trabajo a través de su frontera en el mismo periodo que evaluamos las otras, las otras, la energía neta de ingreso en forma de calor, ok. Esta es nuestra primera ecuación. Que entiendo que esto ya lo iban viendo con el ingreso. Ya. Aquí, ¿cuáles son las convenciones de los signos para el calor y el trabajo? ¿Cuándo el calor va a ser negativo y cuándo el calor va a ser positivo, chicos? Cualquiera de sus micrófonos. ¿El calor va a ser positivo? ¿Qué es positivo? A ver, la compañera, ¿quién está hablando primero? Digo que el calor va a ser positivo cuando el sistema está recibiendo calor, o se está entrando, y va a ser negativo cuando el sistema lo libera, sale. Ya, ¿y qué pasa con el trabajo? El trabajo, a ver, el trabajo es negativo cuando el sistema recibe trabajo, o sea, hay trabajo de afuera, y el trabajo es positivo cuando el sistema realiza trabajo, libera trabajo. Ok, ¿cuál es tu nombre? Alejandra, ¿qué es lo que se está haciendo? Alejandra, ¿qué es lo que se está haciendo? Alejandra, ¿qué es lo que se está haciendo? Ok, gracias Alejandra. Sí, recuerden la convención de estos signos, positivo en el trabajo cuando es realizado por el sistema, y negativo cuando es realizado sobre el sistema. Y en el calor, positivo cuando ingresa al sistema y negativo cuando sale de nuestro sistema y realizado por el sistema. Ya. Bueno, decíamos del cambio de la variación de energía que vamos a tener. Y aquí hablábamos de la energía cinética. ¿Cuál es la fórmula de la energía cinética, chicos? Un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Ya, si nosotros estamos hablando de que vamos a realizar el análisis de variación de nuestros estados, vamos a tener nuestro sistema en estado 1 y lo vamos a analizar en su cambio a un estado 2. Entonces, ¿cómo ponemos? Una variación de las velocidades. Variación de las velocidades, ¿no es cierto? Lo mismo sucede en energía potencial, que vamos a realizar el análisis respecto a ese cambio de alturas de un estado al otro. ¿Ya? Y en la energía interna, pues, de la misma manera. ¿Ya? Estos son los puntos, o todos estos análisis de energía son los que yo voy a tener en cuenta para realizar mi balance de energía. Y aquí va mi primer, mi primer ejemplo. Con algo en la casa, súper, súper sencillo. La lavadora. Vamos a hacer el balance en este sistema. Y yo voy a establecer mi frontera de esta manera. Mi línea de la frontera. ¡Qué chueca, por Dios! Esta es mi frontera, ¿ok? Respecto a la frontera que yo he dibujado, mi sistema es un sistema cerrado. De manera que yo voy a aplicar la ecuación que había, que estábamos detallando en la parte superior. ¿Ya? Yo tengo que el cambio de la energía va a ser la energía cinética, la energía potencial y la energía interna va a ser igual al calor menos el trabajo. Yo voy a analizar este sistema en condiciones de trabajo. Bueno, está lavando, justamente cuando está agitando, cuando está moviéndose el tamborcito. Y el lavado lo voy a realizar con agua caliente. ¿Ok? Este es mi primer sistema. Este es lo primero que vamos a hacer en nuestro deber, ¿no es cierto? En mi primer sistema es la lavadora. Establezco mi frontera. Según mi frontera, este es un sistema cerrado. Y yo le doy condiciones. Voy a analizarlo justamente cuando está lavando. Es decir, si está moviendo el tambor. Y el lavado lo realizo con agua caliente. ¿Cómo nos queda el balance respecto a esto, chicos? ¿Cuáles energías se eliminan y cuáles sí las voy a analizar? La cinética y potencial se eliminan. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué no existe el normamiento del sistema hacia otro punto de referencia? Si es que todo el centro está. Ok, la cinética. Si está claro, ¿por qué no hay cinética? Mi lavadora tiene que estar aquí en el cuarto de lavado X. Y se tienen que ir corriendo a la cocina. No sé. Y ahí tendríamos una energía cinética. Pero eso no sucede, ¿no es cierto? Energía potencial. ¿Tenemos energía potencial? No. ¿Qué sucede con la energía interna? No hay una altura como tal. Ya, ok. Eso decíamos de la energía potencial. Por eso no hay. ¿Qué sucede con la energía interna en este sistema? Se quedaría. ¿Por qué? ¿Cómo realizamos el análisis de esta energía? Es que, como dijo, que uso agua caliente, entonces se liberaría, habría un cambio al pasar el tiempo. ¿Qué sucede con la energía interna en este sistema? Ajá, ok. Respecto a esta condición, yo establezco estas condiciones y digo, sí, voy a realizar el lavado en agua caliente, voy a tener un cambio de energía interna. ¿Qué pasa con el calor? Chicos, ¿qué pasa con el calor en mi sistema? ¿Qué pasa con el calor en mi sistema? Es que el calor sería negativo porque el sistema empezaría a liberar calor. Mientras le mueve, se iría enfriando el agua o perdiendo calor. Ya, sí, sí, es un buen punto de vista. Hay un calor de salida, ¿no es cierto? Sí. Ok. Respecto a nuestro trabajo. Ebram. Sí tiene trabajo porque existe un mecanismo que hace que se mueva. Exacto, ¿verdad? Entonces, con nuestro análisis, nos queda que nuestro cambio de energía interna va a ser igual al calor menos trabajo. ¿Es correcto, chicos? Para realizar yo este balance de energía, ¿cuáles son los datos que necesitaría tener? Para calcular la energía interna, ¿qué información requiero yo para realizar estos cálculos? ¿Cuáles son los datos que necesitaríamos con la cantidad con la que se llena la lavadora? Dependiendo si no tiene por niveles, ¿también necesitaríamos la cantidad que se pierde por unidad de tiempo de calor al ser movida? No. No la cantidad de calor que se pierde, eso lo analizamos en esta parte. ¿Qué es lo que necesitan? ¿Cómo calculan la energía interna? ¿Ya vieron eso en clase? ¿Cómo dije Pablo? Dayana Abigail. No tenía que ser calculada a partir de la presión, el volumen y la composición. Ajá, muy bien, entonces. O sea, el volumen podríamos... ¿Tenemos el volumen? Sí tenemos el volumen, ¿verdad? El volumen. Sabemos qué tipo de fluido es y sabemos que vamos a utilizar agua. ¿Qué más me decías, Dayana? ¿Y la presión? ¿La presión? ¿Es la presión atmosférica? ¿Presión atmosférica? Bueno, no, esto debería ser presión atmosférica. También podemos analizarlo en otra forma. Jesús. Sí, la analizaríamos con el cambio de temperatura que se daría, de un estado 1 a un estado 2. Temperatura, ¿no es cierto? Mi estado 1 va a ser el agua a temperatura ambiente. Y el estado 2, la temperatura, el agua, que la lavadora me va a indicar para realizar el lavado. Tengo estos dos datos, ¿verdad? Sé que es agua, puedo calcular mi volumen, puedo calcular la energía interna. Para calcular el calor de salida... ¿Qué información necesitamos? ¿Qué información necesitamos? Chicos, para calcular calor y trabajo, ¿qué información necesitamos? ¿La diferencia de temperaturas para qué? Para el calor. Para el calor. A ver, ¿ya vieron cómo calculamos el calor y el trabajo con el Inge Pablo? ¿Ya vieron eso en clase, Inge? No, necesitamos la diferencia de volumen. Sí, sí, ya vieron cómo calcular calor, trabajo, energía cinética, potencial. Y dijeron, sí, profe, todo clarísimo, todo clarísimo, ya mándenos de las casas. A ver, chicos, por ahí escuché diferencia de volumen. Se necesita saber si es un proceso isocórico o isobárico. ¿Cómo definimos un proceso isocórico o isobárico? Si es a presión constante o a volumen constante. Nuestro proceso en la lavadora es? Es isocórico. Ok, porque no cambiamos el volumen en nuestra lavadora, ¿verdad? Se carga, se carga, también aquí seteamos un nivel, recuerden, en nuestras lavadoras generalmente. Y, a ver, eso es para el trabajo. ¿Québrán? ¿Calor o trabajo? Es que hay el calor, el calor específico no sería ese calor. ¿Puedes complementar esa parte que me estás diciendo? ¿Cuándo estamos, nosotros definimos que es un proceso isocórico o isobárico para calcular el calor o el trabajo? Sería el trabajo, el trabajo con la, haciéndola integral. Ya, gracias. ¿Los demás compañeros? Es para encontrar el calor, el isocórico. ¿Quién está hablando? No le veo. Ahí yo a darse la mano. Ahí, Esteban, ya. El iso, dime, a ver, repíteme, por favor. El isocórico, como no hay cambio de volumen, el trabajo es cero. Entonces, el calor queda como la integral de Cb por dt. Nuestro volumen va a ser constante. Entonces, ¿cómo calculamos el trabajo que está realizándose sobre nuestro, está realizando la agitación del tambor, está realizándose sobre nuestro trabajo o está realizándose por nuestro, sobre nuestro sistema o está realizándose desde nuestro sistema? Wilmer. Wilmer. O sea, este sería el trabajo de flecha, ¿verdad? Sí, 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 lo podemos tomar como un trabajo de flecha, exacto. Ya, entonces, ahí tendríamos que calcularle con el, con la torsión multiplicada por 2pi por la, por la velocidad angular. Muy bien, chicos. Aquí vamos a ponerle como un trabajo de flecha. Sí. Las informa, la información que nos dijo Wilmer, ¿verdad? Sí. Esas son informaciones que muchas veces incluso las vamos a encontrar, podemos encontrar la potencia, digamos, lo requerida desde nuestro proyecto, el manual. Y esto sería información que nosotros podemos tener y disponer para realizar nuestro balance. Sabemos que el agua es una, es una sustancia manejable, podemos medir sus temperaturas, podemos calcular su volumen, de manera que nosotros tendríamos lo necesario para realizar nuestro balance de energía en un sistema cerrado. y analizando la lavadora como un sistema cerrado. ¿Cómo sería el cambio para, para decir, cómo movemos nuestras fronteras para nuestra misma lavadora? Analizarla desde un enfoque como sistema abierto. Analizarla desde un enfoque como sistema cerrado. Y, ok, lo que ya vamos a hacer es, eh, tengo aquí mi lavadora. Y en mi caso, la tubería entra de esta manera. Así que hay una llavecita, ponemos así, para controlar el flujo. Y, la tubería de desagüe, se realiza de esta manera. ¿Sí están viendo mi pantalla? ¿Sí? Sí. ¿Qué chicos, entonces? Han desaparecido las muñecitas que había antes, pero sí, se ve. Ya. Entonces, esta es mi nueva frontera. Establezco en la lavadora. Amplío mi frontera y yo puedo analizar, eh, el análisis, puedo realizar el análisis de lujos, de entrada y de salida. ¿Ok? En el primer ejemplo yo analizaba solo la lavadora. ¿Ok? Y aquí yo amplío mi frontera, tomo en cuenta las tuberías, que serían líneas de entrada, de masa y líneas de salida de masa. Y de esta manera es la idea en la que vamos a realizar el trabajo en casa. ¿Ok? En este ejemplo, para tener claro lo que les decía en las diapositivas, cojo el sistema, pongo mi frontera, quiero que ustedes tengan claro cómo vamos a manejar nuestras fronteras, la importancia de establecer correctamente nuestras fronteras para, a partir de ahí, nosotros, eh, decidir si aplicamos un balance en un sistema cerrado o un balance en sistema abierto. En el mismo equipo, yo amplío mi frontera y ya tengo un sistema abierto. Y en un sistema abierto, para un balance de energía, tomamos en cuenta ya, aparte de los, eh, de los apartados de energía, de cinética, potencial e interna, también tomamos en cuenta la energía que nos va a entregar los fluidos de entrada. ¿Ya? Respecto de, eh, por lo que aún no han visto con el INGE, los balances de energía en sistemas abiertos, su tarea va a ser hasta aquí. Pero ya sabemos hacer balances de masa sin reacción química, sabemos que, ustedes ya lo vieron eso en cálculos básicos o no, entonces sabemos, podemos analizar el balance de masa en nuestro sistema. Así que vamos a establecer los datos que necesitamos para realizar el análisis de este sistema y cuando ya aprendamos en clase con el INGE Pablo, vamos a realizar el mismo ejercicio, pero el balance de energía en el sistema abierto. ¿Ok? Lo que vamos a necesitar son estos flujos y recuerden que son, eh, debe ser la sustancia que nos permita medirlas de manera que, ¿cómo puedo yo medir? ¿Tienen alguna idea de cómo puedo medir estos flujos? ¿Cómo es la relación, cómo puedo yo analizar la cantidad de masa por unidad de tiempo que tengo en mi tubería? Más en unidad de tiempo. Vamos a hacerlo de esta manera. ¿Ok? Pueden ustedes medirlo en el punto de entrada de su lavadora. Y vamos a medir con un relojcito. La cantidad o el tiempo que yo me demoro en llenar un determinado volumen. ¿Ok? Tengo mi determinado volumen, me he demorado tal tiempo en llenar un litro, por ejemplo. Mi fluido va a ser un fluido conocido. Puede ser agua, puede ser, no sé, dependiendo del tipo de sistema que ustedes tomen, puede ser agua, aceite, eh, ¿qué otro? Generalmente eso, no sé, tal vez de etanol, por ejemplo. Yo conozco esto y mediante la densidad puedo transformar y tener mi flujo másico. Y así puedo obtener los flujos másicos de mi sistema para que en la siguiente clase que ya verán los balances de energía en sistemas abiertos, en el PAE realicemos, pues, el balance de energía en el sistema que tenemos en casa, en la vida cotidiana. La idea es realizar esta comparación, analizar la cantidad de energía que consume, que tenemos en un equipo, en un dispositivo, en un electrodoméstico, generalmente, que son los que podemos analizar en casa. Y después iremos sacando más conclusiones con lo que vayamos aprendiendo en la clase. ¿Tienen alguna duda hasta ahí? Esto es básicamente lo que tenemos que hacer en el trabajo para la casa. En mi caso, yo les propuse este ejemplo. Cojo el mismo dispositivo que es la lavadora, pongo mi frontera de manera que sea un sistema cerrado. Amplío mi frontera y ya puedo tomar en cuenta los flujos de masa de entrada y salida y es un sistema abierto. Para el sistema cerrado ya tenemos toda la información necesaria, ya sabemos las ecuaciones de balance de energía para realizar el balance de energía y en el caso del sistema abierto tenemos la información para realizar el balance de masa y en el próximo PAI vamos a realizar el análisis del balance en un sistema abierto. ¿Ok? Esa es la tarea en casa. ¿Tienen alguna pregunta? Ninguna pregunta, chicos. ¿Condiciones para el...? Sí. ¿Puedes repetirme el último? Es que casi no escuché porque se me cortó un poquito el internet. Porfa, gracias. ¿Y repita qué? Perdón. Esa es la última parte que dijiste de un sistema cerrado. No entendí casi lo último porque se me cortó. La tarea es esta, ¿ok? Y como el ejemplo que propuse. Tomo un sistema, un dispositivo, perdón, que lo puedo encontrar en mi hogar, tal vez en el trabajo, en la casa, no sé, tal vez de algún familiar, que yo pueda establecer la frontera de una manera que me permita analizarlo como un sistema cerrado. Ya conocemos las ecuaciones para realizar el balance de energía en este sistema y voy a realizar todo ese análisis, ¿ok? En el mismo dispositivo, si yo amplío mi frontera, como en el caso de la lavadora, que yo tomo en cuenta ya las tuberías y ya es un, ya incluye un flujo másico, de manera que ya es un sistema abierto. Para el sistema abierto, ya sabemos hacer un balance de masa, así que vamos a tomar como dato los flujos másicos, como les había explicado, y el próximo PAE realizamos únicamente el balance de energía en el sistema abierto. El deber que ustedes entregarán entregarán con el balance de energía en el sistema cerrado que ustedes han escogido analizar en su hogar, en su medio, ¿ok? Ahí está más claro, ¿entendieron alguna pregunta? ¿Ok? ¿Sí? ¿No, chicos? Ok, entonces, vamos a establecer qué es lo que necesitamos para el deber, cómo vamos a presentar el deber. La primera condición es que ya, negados sistemas de lavadora para su deber. Se olvidan de la lavadora, ya en ninguno de sus deberes puede estar la lavadora. Vamos a buscar otros sistemas que yo pueda analizar en la casa, en la vida cotidiana, y que me permitan hacer este análisis de sistemas cerrados y sistemas abiertos, ¿ok? ¿Cómo vamos a presentar el deber? Este deber va a ser en grupo, así que vamos a hacer grupos de trabajo de seis estudiantes. La tarea la presentamos hasta el próximo viernes y no vamos a ser escrito, vamos a hacer un video. El video tiene que ser máximo de tres minutos. Tienen que participar todos los estudiantes del grupo y tienen que explicar así, súper claro y rápido, cómo ustedes ubicaron las fronteras de su sistema para analizarlo como abierto y como cerrado. Cómo realizaron la recolección de los datos para realizar el balance de energía en el sistema cerrado y cómo realizaron la recolección de datos para realizar el balance de masa en el sistema abierto. Recuerden que todos los sistemas que ustedes vayan a analizar tienen que ser sin reacción química, ¿ok? Y van a presentar los resultados del balance de energía de su sistema. ¿Entendido? ¿Entendido cómo vamos a hacer? No es nada escrito, no me van a entregar ningún documento en escrito, sino únicamente el video. Y en el video tienen que constar los tres puntos que se está detallando en la diapositiva. Grupos de estudiantes de STEIS. Como habíamos quedado en la primera clase, van a ser grupos por afinidad. Así que, ¿tienen alguna pregunta hasta este momento? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Cómo vamos a realizar? ¿Cómo vamos a analizar los sistemas cerrados y abiertos? ¿Cuál es el reto? Escoger un sistema. ¿Sí? Una pregunta. En este caso, como grupo, escogemos solamente un sistema todos de un grupo. Gracias, gracias, gracias por decirme lo vamos a poner de una vez. No va a ser únicamente un sistema, son seis estudiantes y vamos a establecer tres sistemas. ¿Ok? Tres sistemas en donde ustedes van a indicar cómo pusieron las fronteras, pero el balance de masa y energía sí lo realizan únicamente de un sistema. ¿Ok? Explico, yo escojo tres sistemas en mi grupo de seis estudiantes, establezco tres sistemas. En el video voy a explicar cómo pusimos las fronteras para que estos tres sistemas sean abiertos y cerrados, pero el análisis del balance de energía y balance de masa se realiza únicamente de un sistema. ¿Entendimos así? ¿Está correcto? ¿Tienen alguna pregunta, chicos? Perdón, Daya, ¿puedes volver a repetir que se me cortó y no te escuché? Disculpa. A ver, grupos de seis estudiantes. Como ustedes indicaron, solicitaron que sean por afinidad, ustedes van a hacer los grupos de seis estudiantes, la tarea se presentará en un video y ¿qué es lo que se va a hacer? En un máximo de tres minutos ustedes van a explicar tres sistemas que ustedes escojan en su hogar, en sus medios, donde ustedes estén la mayor parte del tiempo, etcétera, y van a explicar cómo establecieron las fronteras para que sea sistema abierto y sea sistema cerrado en esos tres sistemas. Pero la recolección de datos y el balance de energía se van a enfocar en un solo sistema. ¿Sí? ¿Estamos claros cómo vamos a hacer eso? ¿Sí? Síndel, síndel, ¿cuál es algo más? Sí, o sea, ya no tenemos que hacer balance de masa, solo el de energía. Sí, chicos, balance de energía en el sistema cerrado, balance de masa para el abierto, eso queda pendiente cuando ya avancemos dance class con el Inge Pablo y el siguiente PAE hacemos en clase el balance de energía en el sistema abierto. Y ya, pero en el video también va el de masa. Sí, el de masa, recuerden que es para el de energía para el cerrado y el de masa para el abierto. Ya, gracias. Daya, ¿nosotros tenemos que tener algún límite de tiempo para el video? Tres minutos. Ay, perdón, no te escuché. Muchas gracias. Ya, recuerden, en tres minutos máximo porque son seis estudiantes. ¿Otra pregunta? Todo súper, súper claro. Recuerden que ya no se puede escoger cómo sistema la lavadora. Queda eliminada la lavadora donde, de sus posibles sistemas y nada más, creo. Ok, chicos, si no hay ninguna otra pregunta, todo claro, entiendo que está todo claro, por favor, después en el chat no estén entonces, que ya lo tenemos, se acabó el PAE del fabuloso viernes. El fabuloso viernes. Sí, ya lo tenemos entonces y no hay más preguntas, vamos al control de lectura. Ah, yo que pensaba pedirles que hagan una rondita de cachos. Es que nos alcanza el tiempo para una rondita de cachos. La prueba está súper, súper, súper fácil, chicos. Fácil. es de las lecturas que les he enviado. Información que le hemos tratado aquí en el PAE que tiene que estar en nuestro conocimiento, no con cifras exactas, de ok, el 51 punto, la, 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 no. Son temas que ustedes ya lo deben tener en mente que son definiciones básicas que las vamos desarrollando en los balances de energía, en fuentes de energía, etcétera. ¿Tienen alguna otra pregunta? Son 20 preguntas en el, en el, en, en la prueba de esta, de este día. Todas son de elección múltiplo verdadero o falso. Van a ir en orden aleatorio, no son las mismas para todos. Y tienen, como son preguntas súper rápidas, tienen 10 minutos. 10 minutos para recibir. Si no hay preguntas, voy a activar la pruebita. ¿A qué hora se les abre la prueba, Daye? ¿A qué hora se les cierra? Se abre a las 7 y 5 me parece que lo puse pero estaba, estaba oculto. Mostrar. Ok, ya. Ya chicos, revisen, ya está abierto, está abierto, está hasta las, déjenme revisar, sí, hasta las, ¿no? Antes de que ingresen, déjenme revisar porque me sigo confundiendo con el horario, tengo todavía en mente que es de 4 a 6. Hasta tanto, una rondita de cachos de presentación del mejor meme. Ya ven, ya ven, ya ven, he estado perdidota. Es de las 17, 20, ya, sigan, sí, cuenten, cuenten algún cacho. Un cacho o el meme, porque capaz que el meme lo tienen más fácil ahí, encontrar un buen meme en el internet y pueden compartir pantalla, pague una sola o mandar por el chat, eso, manden por el chat el mejor meme. Yo tengo un meme, creo que tengo un meme. Ah, sí, 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 estaba dedicado a mis amigas ingratas. Esperen, esperen, yo también tengo uno que está buenazo, ya les presento. A ver, estos son entendidos, verán, esperen. ¿Dónde está el chat? Brownie, ah, buenísimo. ¿Dónde estamos? Eso, ¿cómo? A ver, ¿puedo sacarle de aquí del WhatsApp y ponerle acá? Ah, creo que sí. A ver, ahí, no se deja. Toma. ¿Cómo hago? Hay que descargarle ya. ¿Alguien está tomando mate o café, que suena como se absorbe? Yo creo que sí, alguien está tomando mate o agua de vieja con sorbete o cerveza. O biela. Cerveza con sorbete. ya les mandé. Ya les mandé. Ya les estoy subiendo la imagen del meme que enviaron hoy día. o no se va a dar. O no se va a dar. O no se va. Estás en directo Sí No, mi mamá no se fue No, no, no Ay, no puedo enviar, ya, ya se fue Confirmen, confirmen Si les pasa lo de Como lo de Liteo Gracias Estamos preparados El zapatero Yo lo único que les puedo decir Y contar es que Yo no sé si es que en su generación Es decir, en la primera década O en la segunda década del siglo XXI Ustedes cuentan Con unos jardines de la universidad Que están lindísimos Están preciosos Bien bonitos En mis años Esos jardines eran unas selvas totales Cosa que Esas imágenes de estar ahí Echados tomando el sol O qué sé yo Si vas un rato ahí con tu Con tu pareja Con tu chico Con tu chica Y estar ahí tomando el sol Hablando del futuro En mis años Eso era imposible Totalmente O sea, no, no, no Y olvídate Eso era Era para encontrarte Con indigentes viviendo ahí O te robaban así De una sola O era el sitio de chupe clandestino De los centralinos O sea, ahí Pero eso sigue siendo Detrás de residencia universitaria Chicos, no tienen idea Era O sea, era La de Bacle Totalmente ahí Tremendo Son los 90 Hablando de los años En los cuales Trópico Seco Era el mejor licor Que podía haber Trópico Trópico Seco Era el que auspiciaba Las fiestas de Quito Y hacían el centralazo Y era tremendo Abajo en la pileta No, no tienes idea Son unos Uff No Cuéntese anécdota ahí Las anécdotas No O sea La anécdota fue Yo recuerdo tan claro Estábamos en tercer año Y Que vamos a beber A residencia detrás Ya, así que lindo Vamos a detrás De residencia, ¿no? Y Una borrachera Pero eran borracheras Que empezábamos a las ¿Qué? Dos de la tarde Cuando ya se acababan Las clases Ya a las cinco de la tarde Estaban todos servidos, ¿no? O sea, ya No servíamos ninguno Y recuerdo que un amigo Ya Ya estaba totalmente Así horizontal ¿No? O sea Horizontal total Esa ya eran Las seis de la tarde Decíamos Y ahora Cómo nos vamos A la casa O sea Y ahora Y este man ¿Qué hacemos con este Bulto? Y pues Dentro de nuestro Grupo De De alcohol Ese día Pues Estaba el ayudante De cátedra De química orgánica Y dice Y dice No, yo sé Cómo levantar A los borrachos Espérense un ratito Me voy al laboratorio Y se baja Y se baja Y se baja caminando A laboratorio O sea A facultad O sea A la antigua facultad Al lado de ciencias químicas Y regresa Con un frasquito Así De Hidróxido de amonio O sea De amonio ¿No? De hidróxido de amonio Entonces Decíamos No, bruto ¿Qué vas a hacer? No, no No te vayas a dar De beber eso No, no Que están locos Imagínate ya Seis borrachos Totales ¿No es cierto? Diciéndole al ayudante Que no le dé de beber eso Dice No Es suficiente Que huela un poquito Y verás Cómo se levanta Así Como resorte ¿No? Y bueno Entre seis borrachos Decidimos De que era la mejor idea Para levantar Al amigo del suelo ¿Verdad? De la borrachera Me acuerdo que Este hombre Era rockero Tenía Así todo Largo Larguísimo No sé Estaba ahí Y claro Se destapa el hidróxido De amonio Posiblemente Ustedes no tienen idea Porque ya Son cosas que no se permiten En los laboratorios Porque el olor Los vapores Son muy fuertes Destapa eso ¿No? Y claro Huele, huele, huele Huele Y luego así Oliendo Y ¡Oh! ¡Qué fuerte! ¿No? Ya con esto Sí se levanta el borrachito ¿No? Bueno Genial Espectacular Recuerda que le movimos Un poquito así De lado al borrachito Le pasamos del frasco De hidróxido de amonio Por la nariz Y se levantó Como si hubiera sido Poseído por un alma Satánica O sea ¡Ah! Sí se fue a dar Como moviendo así La cabeza Como acostumbran Los rockeros ¿No? Contra la pared De la residencia Y decíamos Pero por Dios ¿Qué hicimos? Claro En ese instante Se fue todo Todo la borrachera Y a correr A la facultad Porque a las 7 Ya Don Gatito Cerraba la facultad Y había que Debergar el hidróxido De amonio ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! Esa fue una de las Por eso te digo O sea Estos jardines Que tienen ustedes ¡Qué lindo! Detrás de la residencia Ese parqueo Bien bonito Antes Eran unos potreros No tienes ni idea Tomabas con el pericote Que caminaba Al lado tuyo O sea ¡Ja ja ja! Listo Ok Yo no sé Por qué les conté Todo esto Mientras estoy grabando La clase Sabiendo Que esto Ya estuvo Clase de viernes Espero que se hayan reído ¿Alguien quiere contar Alguna anécdota? ¿Alguien quiere enviar Otro meme al chat? ¿Han tenido ustedes Fiestas de Quito En la facultad? Es que nosotros Daya Como les conté Hace un instante En los años 90 Quien les auspiciaba La fiesta de Quito Era trópico Y armaba Las tropas Se llamaba El centralazo Abajo Al frente De administración No había El paso El paso A desnivel Que tienen ustedes Ahora Si no era Todo un redondel Grandote Entonces ponían Ahí Artistas en vivo Unas botellas De trópico Inmensas Inflables Y Viva O sea Vive el trago Era increíble No tienes idea Cosa que no hacía falta Hacer la fiesta De Quito En tus facultades Porque ya bajabas Porque ya bajabas del centralazo Y era O sea Era una debacle Total No tienes idea Se bailaba Súper lindo O sea Se pasaba Súper bien Porque cuando llegabas Temprano Con tus amigos Y amigas Tenías espacio Dejabas las mochilas En el centro Y bailabas Junto a las mochilas Lindo Pero claro Tropifarra Te vendían trópico Y bebe trópico Bebe trópico Cosa que ya a los 8 9 10 de la noche Ya todos estábamos Así en calidad Así horizontales Haciendo Spiderman En la calle O sea Qué locura Eso eran las fiestas De Quito Lo que sí hicimos Una vez en la facultad Fue la fiesta La fiesta De fin de año En el año De 1998 Y los ayudantes De cátedra De ese entonces Nos disfrazamos De viuda Ubican ustedes El parqueadero De ciencias químicas De abajo Ahí armamos Una farra Buenísima Un compañero Era DJ Y trajo su DJ La mezcladora De platos Con acetatos De vinilo Verán lo que les estoy contando Año 98 Y una farra Y todo Nos disfrazamos De viudas Hay fotos De eso Hay fotos De eso Sé que hay personas Que tienen fotos De mi persona Hecho viuda Ahí en la facultad Es una pasada O sea Y la pasamos Súper bien Y hay fotos Cuando nos vaquillaban Las compañeras Las minifaldas No O sea La pasada Es espectacular Yo creo que No están publicadas Porque sí Lo que pasa es que van pasando los años Y las personas Que te voy contando Que estaban hechos A araña Y arajo En la calle ¿No es cierto? Despertándose Un hidróxido de amonio En la actualidad O somos profesores De estudiantes Como ustedes Son Multinacionales Son personas Que dependen En cosas súper importantes Máximas En control de calidad De empresas Súper potentes En el jugador Entonces Mira aquí la foto Del propio Pablo Hecho viuda ¿No es cierto? Imagínate Oye mira Este señor Que es ministro De energía O qué sé yo De industrias Mira cómo estaba aquí Bailando la tropifada O sea O vestido de viuda Menos mal Que no teníamos Redes sociales Nosotros Menos mal Que no había El que te toma La foto Ahora ya claro Te tomas la foto Pones en el estadio Y dices aquí Yo con mis amiguis Festejando Tal cosa ¿No? Verán por Dios No lo tomarán Yo esperaría chicos Que en agosto Cuando lleguen El tiempo De las votaciones Ya estén vacunados Publicó hace dos días El director De todo el plan De vacunación De la central Que ya les Han dado Las dosis De las vacunas Para los estudiantes Ministerio de Salud Esperemos De que en estos meses Bastantes de las votaciones Ya les puedan llamar A ustedes A todos ustedes Para que les pongan El pinchazo Confío Así estén vacunados Verán Se los estoy diciendo No es motivo De reunión O sea Usted no se va a ver Con los amigos El día de la votación Si es que decide Ir a votar No Usted se cuida Se pone bien Su mascarillita Vota Y se va corriendo A la casa La casa Y ya Y listo Ya quedarán Con los panas Verán Por Dios Que hay que cuidarse La central mueve 50 mil personas Muchachos En nombres globales Así que hay que Hay que ser responsables Por favor ¿Sí? Y está en cada uno De nosotros En la facultad Si un ratito Hola, hola Chao, chao No estarás Hola, hola Yo A los años No, no, nada Olvídate No, eso no O que te reconcidas Con la tercera novia Que tuviste en la pandemia Eso no, no Ay, qué feche Esas son ideas Que nos den Por eso digo Es un buen viernes Porque estoy Estoy contento Ha sido una buena semana La verdad Productiva Ya A ver Esto se acaba Gracias, Diane No sé si hay más preguntas Inquietudes Luis ¿Tienes preguntas? Ok, chicos Si no hay más preguntas La prueba se activa A las siete y media Siete y treinta y cinco Perdón Siete y treinta y cinco Y va a estar Hasta las ocho De la noche Como les digo Son diez minutos De prueba Súper fácil Súper rápido Así que no No creo que necesiten Más tiempo Ok Eso está Ya les subo Ya les activo El trabajo En el aula virtual Para que suban Su videíto Y nada más Que tengan Un fin de semana Súper chévere Un saludo grande Con todas y con todas Que pasen muy bien Chicos Mucha suerte Qué gusto verles Gracias por haber Prendido la cámara La verdad Créanme que es Tan diferente Estar frente A la computadora Y poder ver Y poder verles Créanme Es súper diferente Y ustedes ven En clase Nunca les he pedido Que prendan Las cámaras Pero ahora Que les dije Bueno Es un buen viernes Hace una buena semana Estuve con mi hija Con María José La compañía Médico Hoy día Y dije No, qué chévere Pidámosles Que prendan La cámara A los chicos Y qué bien O sea Qué diferente Es poderles ver La verdad Créanme Qué distinto Es dar la clase Con las cámaras Prendidas Entonces Si es que Lo consideran Buena idea Pues Las próximas Clases de cálculos Pues Si quieres Prender la cámara Prendelo Estás en tu Estás en tu libertad Si no se te cae El internet Si al vecino Que le pirateas El internet No se pone No te cachan ¿No es cierto? Entonces ve Genial Prende la cámara Porque me gusta mucho Verles la verdad Me gusta mucho verles Poderles saludar Verles las expresiones Que tienen Ver si cachan O no cachan Eso es lo que se extraña Yo también extraño mucho Estar en clase Créanme Tanto como ustedes Con todo lo bueno Y lo malo que había Se extraña mucho Y esperemos Ya poder volver ¿Vale? Así que por Dios Cuídense Y Buena nit Buena nit Nois Chao chicos Que les vaya bien La prueba Hasta luego Y hasta luego Daya Gracias Hasta luego Gracias 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 Hasta luego Hasta luego Gracias 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 Gracias.